Dependencias federales cancelan los programas de empleo temporal por falta de recursos. Tan solo en la comunidad de Buena Esperanza, en el municipio capitalino, más de 40 jornaleros se quedaron desempleados desde la transición del gobierno federal. Hace poco más de un año, Adolfo Camal, representante de uno de los grupos de jornaleros, dijo que al acudir a las dependencias a solicitar los empleos temporales que emprendían año con año, les informan la suspensión de obras por la reducción del presupuesto ante la crisis económica y financiera. Ante tal situación, la gran mayoría ha emigrado a los polos turísticos de la zona norte en busca de empleo en obras de construcción o donde encuentren una vacante, mientras que las personas de avanzada edad determinaron quedarse a trabajar el campo. El empleo temporal, pues a veces nosotros lo abrimos a la carretera, pero ahorita no hay, pues nomás por el campo no hay chamba. Para Notivision, Rosy Dorado.